En la conferencia mañana de hoy el presidente López Obrador dijo que la reducción de la calificación que obtuvo Pemex de parte de Fitch, primeramente, y luego la modificación en la perspectiva de Moody's, esto el viernes pasado, no le afectan a la empresa. No afecta en nada, es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario Internacional. Que está totalmente desacreditado. Son calificadoras que actúan en función de intereses. Lo peor de todo es que hasta se les tiene que pagar una burla todo esto de las calificadoras.